¿Qué pasa retroviciosos? Hoy nos encontramos en Jubilla en el Retro Jubilla ¿Vale? Así es que nada, vamos para adentro, que acabamos de comer de recoger fuerzas que hemos venido esta mañana y nada, vamos al lío vamos a ver cositas por aquí Bueno, pues estamos aquí en el stand del señor Ramón ¿Eh? Aquí el señor Ramón Buenas, señor, ¿cómo vamos? Aquí, tranquilos y relajados Ahí estamos Esperando el meneo Aquí tenemos el stand Como podéis ver, juegos aquí de Neo Geo de la AES Switch, un toque aquí guapo Jogos Japos Famicom Cositas de Switch Una Nintendo 64 Japo aquí también tiene Juegos a un euro Si no os compréis juegos es porque no queréis Porque tenéis juegos aquí A uno, dos, tres, cuatro y cinco Yo ya me llevo unos cuantos Luego os enseñaré todo lo que he cazado de aquí El señor Ramón Más cositas por aquí Más cositas por aquí Más cositas por aquí Juegos de Advance Juegos de Advance Juegos de Mega Dreamcast Neo Geo CD Switch Switch, Gamecube Algo de Play 1 también tiene por aquí PS3 PS4 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 Y cosas de saldo por aquí también Y nada, aquí tenemos el evento Ordenadores por aquí antiguos Consola de abstract Vamos a empezar por aquí Aquí tenemos el Apple 2 Otro Apple El primer ordenador de Apple que lo estoy viendo por aquí Una cosa rarísima Esto lo he visto yo en la vida De fósforo verde Ahí están echando las partidas al Street Fighter 2 Estamos teniendo aquí a los Hatspantasmas Que he estado comiendo con ellos hace un rato Y nada, aquí tenemos Otra consola de Astra Conectada que está a pedazo de tele Estos Astras ahí buenos Esto es una Schneider Astras Astras de cassette Esto lo tuve yo en su día En el 6.128 Ctc Ahora los ordenadores Esto es el Halstrad Y ahora vamos a dar una vuelta por los stands Bueno, vamos a ver por aquí Que aquí hay más ordenadores La Master System 1 Hostia, el MSX ¿Qué tenéis? 184 Aquí hay alguna recreativa Y aquí tenemos a la gente de Retro Game Valencia Esa gente de Retro Game Valencia Están ahora comiendo los señores Buenas Axel Escúchame, viene mejor que quieres ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? El único que está de pie ¿Dónde sabéis de Jafrán? ¿En la tienda? Tuve la semana pasada como en la tienda Sábado pasado Muy bien Pues nada, digo Os voy a hacer un vídeo Luego lo subiremos al canal Pues todo esto Os han traído los amigos De Retro Game Valencia Pues si os queréis pasar por aquí Los podéis encontrar en Valencia Lo sabéis En la calle Archive de Carlos 43 Los tenéis Ahora hay cositas Sega Saturn Brincas Hapos Aquí tengo una Nintendo PSP Ahora he conseguido el vídeo Super ¿Tienes PS4? ¿Está traído? Por el Play 1 Switch PS Vita Nintendo 3DS Aquí hay unas recreativas Aquí tenemos la Neo Geo CD Otro Pixel Aquí nos hemos comprado Antes unas láminas Luego os enseñaré las láminas que tienen Mirad que láminas tienen aquí Super chulas Yo he comprado esta De Golden Axe ¿Vale? Con todas las crátulas así Más famosas Tienen cosas interesantes Están muy guapos De celda Están muy guapos Tócalo 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 Chapas Super Famicom La verdad que está guapísimo Bueno y aquí de abajo Tiene uno de celda Esto es Bueno de celda De Mario Bueno desde casi todo Nintendo Es una pasada Este de Castelvania La verdad que está brutal Y luego aquí tenemos El stand de Retro Japan Aquí tenemos Core Play De Super NES Consola Hub Un besito de Mario Cazas Lines Y aquí vamos a hacer Pues nada Esto es el evento de aquí De Jumilla Aquí hay camisetas Cositas de las tortugas Por aquí De verdad que camiseta Más guapa De Final Fight Con el Gobi Cody Y el Agar Guapísima Por aquí Vamos a hacer camisetas Estampadas Así es que Todo esto es lo que tenemos aquí Bueno nada chicos Vamos a dar una vuelta Aquí el cartel del renegade Aquí tenemos un NFGO Super SID aquí Juego de los patos Fondant Super Nintendo Super Nintendo Street Fighter 2 Tiendo F的是 Engin Omega Dry Aquí tenemos el Fatal Fury Bueno, pues nada Vamos a dar una vuelta Y luego os enseño la merca que he pillado ¡Hasta luego! Bueno, pues ya hemos cargado Aquí tenemos la merca Cositas de Saturn, luego les enseñaré Todo lo que hay por aquí Algún juego de Xbox clásica Algún juego de PSP para la chiquilla Dreamcast precintado Ya veréis lo que es Y estas cositas por aquí Luego os enseñaré Luego os enseñaré cosas ¡Venga! ¡Hasta luego, chicos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues nada, ya estamos en casita Y ahora os voy a enseñar La merca que hemos pillado hoy en la retrojumilla ¿Vale? Vamos a empezar con Xbox clásica ¿Vale? Por aquí Un Bono Revenge ¿Vale? Esta es versión Francia ¿Vale? Completo con manual Luego tenemos por aquí Un estado de emergencia ¿Vale? También un juego que... Se me ha gustado Pues no lo tenía Completo Un buen juego también Está bien De lucha Hace tiempo que no jugaba Más cosas por aquí Este pedazo de juego En NIFOR ESPY MO SUBANTE Uno de mis juegos favoritos Le he echado No sé las horas que le he hecho a este juego En Xbox clásica Y en Xbox 360 Pero muchísimas horas Y lo sigo jugando en PC Porque es que es un juegazo También es... Versión Francia Lo tengo también en español Pero con el precio que estaba Completo Yo pues me lo llevo Juego de repuesto Pues... Lo tengo en español Pues ahora te iré en francés Eso por aquí De Xbox clásica Y... He conseguido este juegazo También Un Tomb Raider 4 ¿Vale? El Ternal Revelation Precintado Que por supuesto Lo voy a abrir Porque los juegos son para jugarlos No para tenerlos aquí en la estantería Cogiendo polvo y tonterías Así es que Tomb Raider 4 También Precintado Y... Nos metemos ya Seasaturs japoneses He pillado esto También Un euro Como podéis ver Un euro No sé qué juego es Pero por un euro Completo Con su pano La caja está triturada Pero bueno Aquí está el juego Este por aquí Luego Un Víctor igual Uno de fútbol Que también en su día Estaba muy guay También un euro También está la La caja a partir Y demás Pero por un euro ¿Qué coño queréis? ¿Vale? Manual Y este de pesca También por un euro Igual que una raja Buena La caja Pero La caja está bien Esta sí que está bien Lo que es Las pestañas Las bisagras Ya está en su manual Esto por aquí De Sega Saturn Ahora Este juego de Play 1 También de Villar Se ve Hemos pillado Este por un euro ¿Vale? Completo también Con manual Al simple 1500 por el volumen 10 No sé A mí me ha brillado La verdad Que me ha molado Así es que Otro por aquí Y este se lo pide a mi peque Estaba en un euro ¿Vale? Este Hello Kitty Para PSP También completo Por un miserable euro Todo esto Es del stand De Ramón Nuestro amigo Ramón De su stand O sea Tenía juegos A un euro Ahí en una caja Y digo Pues no me he podido resistir Me llevo todo lo que he podido Y esperar que no hay más Luego sin caja Había este Sega Saturn Que es un World Avacen Por aquí Iron Storm No sé cuál es Luego lo jugaré A ver cuál es Luego hemos pillado Otro de Sega Saturn Este no sé cuál es No sé lo que puede ser Luego lo traducido con Google A ver qué es Este por aquí Este sí que es de Snowboarding Snowboarding Un tal Zap Snowboarding trip Se ha dado estos De hacer trucos De Snowboarding Tiene buena pinta Otro de Saturn ¿Quién lo desconocía? Aquí tenemos otro Que no sé lo que es Luego miraremos a ver también Oficial edición No sé lo que es Esta edición También es Atul japonés Luego Super Robot Wars Por aquí Una parte Y por aquí Tenemos otra parte Y por aquí tenemos otra parte Estos juegos Son de Don Presto Luego lo probaremos A ver qué es Y aquí entre medias Se ha venido Un Virtual Fighter 3D De la Dreamcast También Japón Este juego Lo he echado Llevarias horas En PAL En Dreamcast Está muy bien Este Virtual Fighter 3D Y aquí tenemos Venía en este lote También El juego del Crash Bandicoot El Racing También Japón Aquí está Gran juego Este juego Lo he echado Muchísimas horas En Play 1 Con los colegas Y Aquí hay otro Que es El Este No sé lo que pone aquí Brainstream Saga No sé cuáles Tampoco Deja un bajo Este juego Luego lo probaré También No lo sé A ver lo que es Por aquí Luego tenemos aquí Otro juego Japón De Play 1 Que no sé Lo que es esto La verdad La verdad Es que van a Los dibujitos Y demás que tiene Y lo mismo Esto venía todo En un lote De 5 juegos 2 euros Increíble Otro por aquí Que es una tercera Parte Que no sé Lo que es Por este lado Ya os diré Lo que es Y Por último Otro juego De Play 1 Que no sé Lo que es Que también En el mismo lote Vale Pues eso Son las compras Hoy En el Retrojumilla Hemos estado La verdad Es que el evento Ha estado bien Yo me esperaba A ver más gente Pero bueno No se estaba mal Había mucho ordenador Ya lo he visto En el vídeo Mucho ordenador Retroastrad Mucho Astrad Mucho Mac Estaba muy bien La verdad El evento Había poco movimiento Pero estaba bien Ah Esperad Que se me ha olvidado Una cosa A enseñaros Y os falta algo Por aquí Pues he ido Aquí a este Están Que es Retropecial Un saludo También a este chaval Que me ha Me ha dado Este flyer Vale Está súper chulo Y le he comprado Estas láminas Vale Cada lámina Es una caratura De juego de meadrive O sea Todo esto que veis aquí Son láminas Vale Están boleras El Keith Cameron Michael Jackson Bueno Están todos El Street Fighter 2 El Platterhouse El Castle of Illusion Alicia Dragon Este es el Es que no me veo Este va Como se llama Bueno El Street of Raid El Sonic El Toki Bueno Están todos Los más conocidos Y la verdad Que está muy bien Por 15 euros Esto tenerlo Vale la pena Así que un saludo También A Retropecial Y Y nada Me voy a descansar Porque estoy Caos Yo os quería Subir el vídeo Para todos vosotros Estoy pensando Ver el vídeo Digo Voy a hacer el vídeo Y me voy a dormir Porque no puedo más Estoy caos Chavales Así que nada Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribid O darle al botón Like Y nada más Me voy A dormir Y a descansar Próximamente Otro vídeo Un saludo a todos Chao Y nada más